Un papelito. Hugo Acuinto, vicepresidente de la agrupación Andaluza. ¿Qué tal? En plena tarea. En plena tarea. Está terrible, una fila tremenda. Y recontento, como dicen los chicos, porque está repleta la calle aquí en Montevideo, entre Maipú y San Martín. Estamos hablando con la gente de Defensa Civil que nos dice que está haciendo una noche excelente. Sí. Y afortunadamente no hay nada de desborde. Y la gente está respondiendo. Hay detalles menores que es propio de una organización que tiene mucho amor y por así se nos escapan algunos detalles. No, pero está todo muy bien, la gente contenta. Espectáculos maravillosos. Como no puede ser de otra manera aquí en la región de Andalucía. Así que mucha felicidad y gracias a Gabriel y a todos ustedes que siempre nos vienen a dar una mano de lo que es de ustedes, la comunicación. Bueno, encuentrodecolectividades.com es un gusto hacer una visita a la agrupación andaluza de Rosario. Sigan trabajando. Bueno, gracias. Felicitaciones. Que nos vaya bien a todas las conectividades. Seguramente, gracias. A celebrar la vida. Con Hugo Acuista, vicepresidente de la agrupación andaluza de Rosario, en la primera de las dos noches de la Noche de Conectividades 2014, aquí, en Rosario, la ciudad para el turismo interior en Argentina. Gracias.